¡Suscríbete al canal! ¡Venga, bicho! ¡Venga! ¡Con ese, va! ¡Venga! ¡Vamos, eh! ¡Venga! ¡Vamos, eh! ¡Métete el talón derecho ahora! ¡No! 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 ¡Ah, perdido el flash! ¡Pero bicho! ¡No! ¡Pero bicho! ¡Era como estaba, eh! ¡Pero hay que juntar! ¡Cuidado, Jaime! ¡Cuidado! ¡Hace un rato, sí! ¡Grabando! ¡Venga, que es el flash! ¡Venga, suave! ¡Vale, esta es la buena! ¡Vale, fácil! ¡Venga, fácil, va! ¡Sí, izquierda, izquierda! ¡Ahí, ahí! ¡No se va! ¡Venga! ¡Es un flash! ¡Venga, estoy! ¡Venga! ¡Venga, rebota! ¡Buenísima! ¡Venga! 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 ¿Cómo estás? ¡Venga, más! ¡Venga, es que parpadeas y está flasheando! ¡Bien! ¡Buena! ¡Me ha costado un poco! ¡Al flash! ¡Al flash, tú! ¡Venga, desgracia! ¡Joder!